Hola amigos, bienvenidos a Mugiwara News ¿Se rumora que One Piece llega al final? Y bueno, ya tenemos imágenes del próximo personaje jugable de Jump Force Ya tenemos la fecha de salida del videojuego de One Punch Man Y yo soy Ángel González Yo soy Adriana Patiño Y esto es Mugiwara News Bienvenidos a Mugiwara News El noticiero dominical que te mantendrá informado de las novedades del mundo del anime, videojuegos y todas las cosas frikis que nos encantan Bandai Namco anunció el viernes pasado Que el videojuego One Punch Man a Hero Nobody Knows Se lanzará para Playstation 4, Xbox One y PC en Norteamérica y Europa el 28 de Febrero El domingo pasado Bandai Namco transmitió un video donde se muestra el nuevo personaje de Dragon Ball FighterZ Que va a ser el último del segundo Season Pass de DLCs Que va a ser obviamente Broly de la película de Dragon Ball Super Broly Sabemos que Broly ya está en el roster de personajes Pero pues esta ya es la versión de Dragon Ball Super que es Broly Full Power por así decirlo Y estará disponible esperamos que para fines de año porque todavía no tiene fecha de lanzamiento La verdad que padre manera de darle rejugabilidad a un juego que ya va para los dos años Y pues todavía se siente fresco y todavía dan ganas de seguir jugando Sega y Paramount Pictures anunciaron el martes pasado el nuevo trailer de la película de Sonic the Hedgehog La película estaba programada para estrenarse el 8 de noviembre en los Estados Unidos Sin embargo las críticas por el diseño anterior de Sonic en el primer avance de la película Llevaron a un rediseño que esto obligó a que retrasaran la apertura de la película hasta el 14 de Febrero del 2020 en Norteamérica Bueno y también Bandai Namco lanzó un nuevo trailer de los personajes que serán próximos para Jump Force Que es Madara Uchiha de Naruto y Toshiro Hitsugaya de Bleach Y bueno además de esto mostraron un escenario basado en Whole Cake obviamente de One Piece Esto estará disponible a partir del 15 de noviembre Esto es para los que tienen el pase de temporada a partir del 15 de noviembre Y de 19 de noviembre para los que lo quieran comprar de manera separada Ya estará disponible este DLC nuevo para Jump Force Bandai Namco lanzó las primeras capturas de pantalla del personaje descargable de Jump Force Este es nuestro entrañable Trafalgarlo de One Piece que estará disponible en Diciembre Halo Reach y Halo Master Chief Collection llegan a PC Bueno se anunció que para fines de año va a estar disponible para PC y también para Xbox One La nueva versión de Halo Reach que bueno básicamente es el mismo Halo Reach pero remasterizado Y estará disponible a partir del 3 de Diciembre Y pues esperamos que lo metan en el Xbox Game Pass porque pues ese yo lo tengo Entonces así ya lo podría jugar sin tener que pagar PC Takuma Naito ha ofrecido una entrevista para el medio de comunicación de Oricon News Donde ha indicado que el plan de Eiichiro Oda para acabar One Piece en 5 años ya empezó Es decir lo que antes se tomaba como a broma por el mangaka ahora ya está en un plan One Piece está en uno de los arcos más importantes de lo que se ha visto hasta el momento Ya que Wano supondrá un antes y un después en la trama de la serie Y la batalla que está por venir determinará gran parte de los acontecimientos No queremos que se acabe en 5 años Wano Dale like si no quieres que acabe en 5 años One Piece Y suscríbete si no estás suscrito para darte más información de esto Y pues hay nuevos personajes confirmados para One Piece Pirate Warriors 4 Que será un videojuego que estará programado para salir en el 2020 Estos personajes son ni más ni menos que Bartolomio y Cavendish Dos de los personajes más entrañables que conocimos en Dres Rosa Para mí Bartolomio es uno de mis personajes favoritos Y pues podemos ver a Bartolomio utilizando su barrier o su barrera No solo para defenderse sino también para atacar También podemos ver como usa el bari bari no pistolo Y pues también hay para atacar y Cavendish pues se transforma en su alter ego Y todo esto nos dará la posibilidad de atacar un gran número de enemigos Como usualmente se utiliza en este juego Fortnite hace colaboración con Star Wars metiendo un skin de Stormtrooper Esto también puedes adquirirlo gratuitamente si compras el juego de Star Wars En la Epic Store de PC Y llegamos a la gustada sección de las figuras más likeadas de la semana En nuestra página de Facebook La verdad es que esta semana está bastante variada Empezamos con el quinto lugar que es la figuarchero Ni más ni menos que de Portgas de Ace Esta figuarchero que saldrá en conjunto con un Barba Blanca Pero bueno por el momento solamente hemos anunciado en su versión Damm La de Portgas de Ace en japonés Que ya se apretó la de Ace y la de Barba Blanca Pero este es el puesto número 5 De las figuras más likeadas de esta semana En el cuarto lugar tenemos ni más ni menos que la SH Figures de Bulma Esta segunda versión de Bulma que sale en el universo de Dragon Ball Ni Super ni Z sino Dragon Ball normal Es como tal cual conocimos a Bulma cuando la veíamos en Dragon Ball Le acompañan a Goku en la búsqueda original de las esferas del dragón Apenas lanzamos la preventa de su versión Damm Y pues es de las figuras más likeadas Exactamente es el puesto número 4 En el tercer lugar tenemos ni más ni menos que la figura de Hakune Miku Que en esta ocasión se llama Sakura Miku Es de estas figuras armables, articuladas De Kotobukiya que la verdad están padrísimas Esta figura está increíble La verdad es que a mí me gustó bastante Tal vez me quede una aunque no soy muy bueno armando figuras Pero puede ser que esta sea mi primer figura armable Esperamos que tú también te animes a comprarla Porque la verdad es que está increíble En el segundo lugar tenemos la figura de Itouchi Tose Que es una ilustración de esta maid que está como enojada Ya habíamos tenido una figura anteriormente de esta maid La verdad es que la anterior nos quedamos con ganas de quedárnosla Es de Nati la figura Entonces estamos pensando en quedarnos esta nueva versión que va a salir Está increíble Es un poquito para adultos Muy poquito No creo que esté considerado de mal gusto Simplemente es una figura pues un poquito sensual La verdad es que está increíble Y es el segundo lugar de esta semana En el primer lugar tenemos una figura de The Rising of the Shield Hero O mejor dicho del héroe del escudo Estamos hablando de Raftalia Hot Spring Version Que está basada esta figura en un capítulo del anime En que todos pudimos ver ahí a los personajes del héroe del escudo En sus vacaciones por así decirlo Y pues la figura está increíble Y por eso es que llega en el primer lugar De las figuras más de la IKEA de esta semana Y el anime de la semana en esta ocasión que les recomendamos Es el de JoJo's Wizard Adventure Para los que no lo han visto tienen que verlo ya Es un anime de cajón Que representa a los JoJo's Se les llama así Porque son varias generaciones O sea pues el papá, el nieto El hijo por ahí Que no es hijo directo Pero bueno Representan varias generaciones de JoJo's Les llama así porque su nombre empieza con J-O Y su apellido también empieza con J-O De la mayoría No de todos Pero sí de la mayoría Por ejemplo Jonathan Joestar es JoJo Y Joseph Joestar también JoJo's Por eso se les llama JoJo's Es un anime que está basado en un manga ya un poco antiguo Pero este representa la base de los mangas y los animes que están en la actualidad Está lleno de acción y aventuras Y momentos épicos Épicos Que tú no te puedes perder Nuestro favorito es Star Wars Crusaders Pero sin duda cualquier capítulo, cualquier arco es de nuestros favoritos Está muy divertido Si no lo has visto corre a verlo No puedes perdértelo Está increíble Y aparte están guapísimos Sí, sí, sí Tienes que verlo ya La verdad es que es un anime de culto por así decirlo No porque sea muy culto el anime Sino porque simplemente te ayuda a ver Cómo ha llegado hasta ahorita Cómo se ha desarrollado O cómo se han inspirado muchos animes en JoJo's Y aparte sí Vas a notar cierto parecido de tus animes favoritos de hoy en día Vas a notarlo en JoJo's Vas a notar cierto parecido Algunos memes también Claro JoJo's es cultura Es JoJo's Tienes que verlo Y aparte después de eso Todo se te va a hacer aburrido Toda la vida Y vas a correr al gimnasio Pero pues bueno amigos Muchas gracias por haber visto el video Muchas gracias por estar pendiente Todos los domingos Ya estaremos subiendo Y pues bueno Ya nos vamos amigos Nos vemos Los quiero Bye Bye Bye